Música Bueno malavistas, estamos aquí en un nuevo postpartido Jornada 11 de la Liga, un 2-3 partido contra el Numancia Y volvemos a la Rosaleda con una nueva victoria por 2-0 Por un partido donde lo más destacado sin ninguna duda fue Blanco Lechuk y Kone O sea, la delantera que tenemos es increíble, así de claro Pero bueno, vamos a ir por partes, nueva victoria del Málaga Que pues volvemos a ganar después de caer contra el Elche Ese fallito que tuvimos en el Martínez Valero Pero volvemos a la Rosaleda que es un 14 Que llevamos 6 de 6 victorias Que nadie puede con nosotros en la Rosaleda Pues viene el Numancia y pues lógicamente le ganamos En un partido que bueno, no ha sido el mejor de la temporada Pero es que ha sido bastante, bastante bueno O sea, muy bien el Málaga El Numancia no dio apenas peligro Excepto una que otra jugada que tuvo en la segunda parte Que paró Munir Y un partido en general bien Estuvimos muy bien en el tema de combinar pases O sea, nunca, al menos lo que llamó el temporario He visto al Málaga coger y encadenar una jugada de 20 toques De 20 pases Como hizo en la primera, en la segunda parte Que tú vi tú esto Le sube marcar el tercer gol Y o sea, vi muy bien el centro del campo Tanto Adrián como Juanpi Un Juanpi que ya sí que sí se ha confirmado Que ha vuelto a, no sé si es un mejor nivel Pero a un grandísimo nivel Ya estuvo jugando contra el Elche Contra los partidos anteriores Lo estuvo haciendo bastante bien Pero no sabíamos si era el típico partido Que se te da de todo perfecto Pero ya sí que sí se ha quedado demostrado Que es que ha vuelto Juanpi A la titularidad ya Y para comerse el mundo O sea, está todo el rato trabajando en el centro del campo No hay ni un momento donde Este como estuvo el año pasado Que parecía que le daba igual todo No, este año Se está viendo que está comprometido con el equipo Pero bueno, eso es Adrián también estuvo allí correcto En Diage pues sigue siendo una bestia Ese lo vamos a dejar ya para otro tema Porque es que en Diage Se ha pasado ya segunda división No sé qué hace jugando aquí Sinceramente, ¿no? Pero bueno Pacheco también Partidazo Partidazo Porque es que está también en todas Tanto en defensa Como arriba En toda la jugada del Málaga O sea, un jugador que es que Se nota que es malagueño Y se nota que siente este escudo Y me gustó también un montón Y bueno, abajo Tampoco se me olvida Munir Que fue ahora donado por Con ese premio de mejor jugador Desde septiembre La Liga 1-2-3 Y que ayer Bueno, no es que tuviese muchas que parar Ya que el Numancia realmente se acercó poco Pero cuando se acercó Que fue en la segunda parte Dos que tuvieron Una de cabeza Delante suya Pues la paró Munir Y también otra Que era muy ajustada Y tal palo Que también salvó O sea, Munir Seguridad Seguridad Esa es su palabra Seguridad O sea, transmite Pura seguridad defensiva Después en los centrales Tanto Pau Torre Como Luis Hernández Todo lo que se acercaba al área Lo mandaba O a tomar por culo O intentaba crear juego Los laterales Tanto Rika Como Iván Rodríguez Rika Pues como Como viene ya de costumbre Muy bien Tanto arriba Como abajo Haciendo algunos O sea, parando algunos balones Que es que no se lo cree nadie Y después Iván Rodríguez Que mejoró bastante Respecto a los otros partidos Que sí es cierto Que hizo algunas que otras cagadillas Por así decirlo Y estuvo allá bastante bien También muy bien arriba O sea, ambos laterales Cuando van a labores ofensivas Están bastante, bastante bien Eso lógicamente Ayuda un montón al Málaga Porque podemos generar Muchísimo más peligro Bueno, el centro del campo Ya me ha dicho lo comentado Y ya sí que sí Vamos ahí A lo mejor del partido Que es la delantera Tanto Blanco Le Chou Como Cone Que menudo partidazos Hicieron los dos Blanco Le Chou Fue el que marcó los dos goles El primero de ellos En el segundo 30 No dio tiempo a nada Porque es que Empezó el partido Ya íbamos ganando En una jugada Con un centro de Cone Que se lo pone Perfecto A la cabeza De Blanco Que también es cierto Que Blanco estaba Completamente solo en el área Y no había ningún defensa Del Numan Sino que le cubriese Y pues remató El estilo del juego Ya que no es el mismo Lógicamente Pero sí por El típico jugador Que viene Que no conoce Bueno, a Santo sí que lo conocíamos Porque venía del Barça Pero venía de la manera Que venía Era suplente en el Barça Algunas veces no iba a convocar Ni nada Y vino aquí al Málaga Y se empezó a hinchar a goles Y Blanco Lechuk Un jugador Que no conocíamos de nada Que parecía que era El típico jugador Por rellenar un poquillo La plantilla y demás Y es que se está saliendo Completamente este tiburón O sea, es una bestia Después Cone Yo Lo siento mucho por Harpe Me parece también Un pedazo de jugador Pero es que Cone Lo de ayer Fue también brutal La conexión que hacen Ambos jugadores Los dos delanteros Tanto Blanco Como Cone Es maravillosa Como ya he dicho Ya he comentado Los dos goles Vinieron Pues de un centro de Cone Que remató Blanco O sea, los dos goles iguales Y también Cone es que estaba En todos lados O sea, estaba En la presión Estaba en la banda Recibiendo balones Estaba en el centro del campo Si no estaba por una banda Centrando Estaba por la otra O sea, estaba en todos lados Y de verdad Me parece Cone Un pedazo de jugador Yo le daba Sin ninguna duda Muchos minutos Y obviamente Que compita el puesto Con Harper Porque O sea, esto viene Perfecto para la Armada Que haya competencia arriba Que haya dos jugadores Que se estén pegando el puesto Porque esto genera Mucha mayor calidad Y lógicamente Cuando un jugador no esté Vamos a tener a Harper Que lo puede sustituir Que bueno, es cierto Que Harper No ha hecho grandes partidos Estos últimos dos o tres partidos Pero Es un jugador Perfectamente válido Y es que de verdad Los tres delanteros que tenemos Ahora mismo Pues son bastante Bastante buenos Y pues muy bien El Maga otra vez Que volvemos a ganar Volvemos a ganar La Rosaleda Que es un fortín O sea, es que es eso Entre la afición Que bueno, ayer es cierto Que fue viernes Lunes Más bien dicho Ojalá fuese viernes Pero fue lunes Y no hubo mucha gente Pero es que aún así El ambiente que hay siempre En la Rosaleda Es brutal Y eso lógicamente Le tiene que influir Un montón a los jugadores Que vienen aquí a la Rosaleda Y es que es imposible Que les gane prácticamente Y pues una nueva victoria Seguimos líderes Que habíamos perdido El liderato Durante un par de días Tras la victoria Del Granada Y del Depor Pero lógicamente Al ganar pues Nos colocamos de nuevo Líderes Y pues nada Esto sería el partido Como ya he dicho Un partido correcto Dejadme también Vuestra opinión Que habéis visto Del partido Yo como ya he dicho Los mejores Blanco Lechuk Y Cone O sea, los dos son una bestia Y en general También bastante Bastante bien Por el Málaga Después también Vamos a comentar Otra cosita El femenino Que jugó el domingo Por la mañana Contra el Granadilla Y que perdió Por 1 a 3 Un partido Donde también El femenino jugó Bastante Bastante bien Se ve que ya La dinámica De la liga Ya la está pillando Llevamos dos victorias Esta vez Ha sido una derrota Pero el juego Que hicieron Los de Contreras Fue bastante Bastante bueno Hubo un gol Del Granadilla Que fue el que Dio el empate Si no me equivoco Que era con una mano Clarísima Yo creo que ese gol No llega a subir al marcador Y llega a ser otro partido Completamente Pero bueno Derrota Que simplemente Que empieza A pensar En el siguiente partido Que es contra el Madrid También Aquí en Málaga Esta misma semana Y lógicamente A buscarla Una nueva victoria Porque nos podemos poner Muy arriba Con estas tres victorias Que llevaríamos En este caso de ganar Y ya el próximo partido Del Málaga masculino Es contra el Osasuna Este sábado A las 6 O a las 4 No recuerdo bien Pero bueno Es el sábado Por la tarde Y pues un Osasuna Dado like Suscríbete Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!